Mami, mami, yo te vengo a decir Mami, mami, yo te vengo a decir Vamos arriba todos y dicen Aquí también el río y dicen ¡Eso, eso! Te lo dije Y esa noche vamos a hacerle un homenaje a la reina de reinas Obviamente estoy hablando de Selena Quintanilla Y eso dice Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Y si vienen a morir Nos van afuera de aquí Es el ritmo de mi cumbia Que te va a mover Te tenga cumbia Que te trae y te da Y te placer Para que no la superfona En la cabeza les vienes Y ahora empezamos de pieza Repitan todos No me dejes sola Es el ritmo de mi cumbia Dios los jugando Si 장난as better Nos van chanelos Si vienen a g charme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!